Cambiando de temas, para lo que decían que la tarifa eléctrica no iba a subir, que nos vendieron eso, licenciado, usted se acuerda, cuando empezaron a quitarle supuestamente el famoso suicidio que estaban o que nos ponían. Miren, yo estuve haciendo un rastreo desde el mes de diciembre, esto es una luz común de un apartamento, diciembre 7.23 con 33, noviembre, diciembre 897.52, febrero 930 con 40, esos son tres bombillos. Si usted resta de 723.33 a 930.40, son 217.07, el lunes me llaman y me dicen, ustedes me van a llamar y me van a decir, es que usted está consumiendo más. No, no es así, usted sabe por qué, porque eso es una luz común de tres bombillos, primer nivel y segundo nivel, el primer nivel tiene un bombillo, las escaleras cuando usted sube tiene otro bombillo y el segundo nivel tiene otro bombillo, es decir, son tres bombillos. El aumento son 217.07, es verdad, así lo que decía, que la tarifa eléctrica iba a subir escalonadamente, míralo ahí, dónde está. Y también muchos de ustedes están diciendo, no, pero son doscientos y pico de pesos, sí, en mí solo, 217, usted sabe si yo lo tengo, eso es 217 para seguir pagándolo. Y en aumento que sigue, entonces, al parecer los funcionarios siguen haciendo lo mismo de hace 20 años, mintiéndole a este pueblo, mintiéndole a este pueblo de las cosas. Que saben que ya la gente lo va a saber, porque señores, ese celular que usted tiene acá, ese celular, usted entra y googlea. Entonces, alegaron el famoso suicidio que nadie le iba a tocar a la clase media, a la clase pobre, mírenlo ahí. De 723.33, 930.40, un aumento de 217.07, vuelvo y repito, un aumento de más de 200%. Pero ustedes dijeron que eso no iba a subir, mírenlo ahí, ustedes lo ven, como viven hablando mentira. Y no hay más consumo, porque esa es la luz común de un edificio, que solamente hay dos apartamentos. Al igual que todos en la casa, ustedes preguntan, la luz común ha subido, porque tuve que hablar con una amiga, pagaba 1500 pesos, 1700 pesos, le llegó casi de 3000 pesos el mes pasado, y este me va por igual. Es decir, que ya entonces ustedes enrolaron el famoso suicidio que antes ustedes lo cubrían, y ahora lo va a pagar el pueblo, como siempre. Y un deseo, un deseo, un deseo de impuestos, de préstamos, de dinero, pero para nada. Entonces, véanlo ahí, como me dicen mis amigos, mis compañeros, ese era el cambio que usted quería, véanlo ahí, coja su cambio. Entonces, eso fue lo que le vendimos al pueblo. Entonces, porque si decimos eso en campaña, que eso se va a quitar, entonces la gente no vota. Entonces, ahora, de como ya yo gané, tengo que quitarlo y hablarle mentira. Ustedes se están juzgando, el pueblo se está jaltando, y se lo va a cobrar. ¡Hm!